La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presenta la Santa Misa. Unámonos a la Iglesia Universal con la celebración del Domingo Mundial de las Misiones. Con el lema, atendamos su llamado, salgamos a la misión. El Papa Francisco en su visita a Colombia nos invitó a ser misioneros de la paz y la reconciliación. Llamado que como Iglesia vamos a vivir conscientes del compromiso misionero que todos tenemos como bautizados. Hoy, 22 de octubre de 2017, en ocasión del Domingo Mundial de las Misiones, estamos llamados a unirnos a esta jornada de manera especial a través de la oración, el testimonio, el sacrificio y la ofrenda económica como contribución a la tarea misionera que la Iglesia realiza en el mundo. Participemos con fe y alegría en esta celebración eucarística. Iglesia azul, y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular. Y al confirmar, hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás, a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás, en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores, e imploremos la misericordia de nuestro Dios. Dios, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Mira tu inmensa miel y envíale operarios para que sea predicado el Evangelio a toda criatura. Y tu Rey, congregada por la palabra de vida, y sostenida por la fuerza de los sacramentos, camine por las sendas de la salvación y del amor. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Es gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Pues sin cesar, recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y la firmeza de su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos, amados de Dios, que Él los ha elegido, pues cuando les anuncié nuestro Evangelio, no fue sólo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. Oh, Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclame todos juntos. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, hipócritas, ¿por qué me tientan? Le preguntaron, enséñenme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces, les replicó, pues, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Queridos hermanos y televidentes, este domingo que estamos celebrando es justamente para nosotros el domus de la fiesta de la misión, el domingo misionero por excelencia. La iglesia nos invita a tomar conciencia de que somos discípulos misioneros. ¿Por qué? Porque es que Dios en su infinita bondad quiere dar a revelar, quiere revelarse, quiere dárselos a conocer. Él se quiere dar a conocer. Y lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Para que nosotros tengamos siempre presente el amor de Dios. Por consiguiente, nos dejemos amar y de igual manera correspondamos a ese amor del Señor. Él nos ha creado y nos ha hecho a imagen suya. A imagen de Dios nos ha creado. Para que, por tanto, nosotros nos beneficiemos de todas esas bendiciones del Señor. Y de igual manera, entonces, se suscite en nosotros el deseo enorme, inmenso, de contarle a los demás, de decirle a los demás que el Señor es nuestro único y verdadero Dios y no hay otro. Y que Él es un Dios que nos ama, nos sana y nos salva. Que la salvación está dada para todos los que abrazamos la fe en su Hijo Jesucristo. Y esa acción de reconocimiento del amor de Dios y ese deseo ferviente de darlo a conocer es gracias a la acción del Espíritu Santo que nos habita. El Espíritu Santo que actúa en nuestro interior, que actúa en la vida de la comunidad de fe, que actúa en la pequeña iglesia doméstica que es nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Y nos congregamos en la casa de Dios justamente como familia suya, como pueblo de su propiedad, para bendecir al Señor, para darle gracias, para oír su voz, para llenarnos de Dios y también de igual manera para dejar puestas en sus manos nuestras intenciones apremiantes y también para reavivar la fuerza de Dios que nos lleve después de la bendición final de nuestra celebración de la Eucaristía a contarle a los demás lo que ahora vemos y oímos, de lo que ahora celebramos y festejamos en la Eucaristía en este encuentro con el Señor. Disípulos para estar siempre con Jesús. Por eso nos ha elegido Dios y por medio de su Hijo Jesucristo nos ha llamado desde el bautismo mismo para que nosotros estemos siempre con Él. Nos llama para estar con Él, permanecer en Él, en el Señor, aprender de Él que es nuestro Maestro. Disípulos juiciosos, atentos a la escucha de su palabra y dejándonos seducir cada vez más por el Espíritu Santo para contemplar ese amor de Dios y también para que nosotros podamos orientar nuestra voluntad según la voluntad de Dios y hacer lo que a Dios le gusta y dar testimonio de nuestra fe en el Señor, no solamente con las palabras, sino justamente con esas obras que hablan, que contagian, que cuentan, que dicen que el Señor es nuestro Dios. Cosa contraria que hacen los que están separados de Dios, los que han perdido el horizonte y se han olvidado, hermanas y hermanos nuestros, de que son discípulos y viven conforme a su querer y a su voluntad. De ahí que este domingo entonces nos llama y nos invita a todos nosotros los hijos de Dios en la iglesia a que vivamos a plenitud entonces en esa presencia amorosa de Dios y también descubramos la importancia de retomar ese camino de ser discípulos. Y misioneros, porque Dios nos ha elegido para que vayamos en su nombre y nos da la potestad para que en su nombre también la buena nueva del Evangelio, la buena nueva de Dios pueda llegar a donde Dios quiere llegar. Llegue hasta allá, hasta donde el Señor quiere estar y lo hace a través de nosotros. Él se deleita cooperando con cada uno de nosotros y espera de nosotros esa respuesta generosa. De ahí que como bautizados cristianos católicos estamos llamados entonces por la esencia misma del bautismo a dar testimonio de Dios, hablar de Dios. ¿Cómo nos cuesta hablar hoy de Dios? El mundo habla y habla y habla y nos convence y los cristianos nos quedamos cada vez más mudos y callados porque nos da pena. Yo no sé hablar de Dios, yo no he hecho curso, yo no soy catequista, yo no tengo título de una universidad, yo no me he consagrado, el Señor Obispo no me ha dado la bendición, el Padre tampoco. Y ahí nos quedamos sin dar testimonio de Dios, sin hablar de Dios y quizás nuestro ambiente, lugar donde nos encontramos, su hogar, nuestro lugar de trabajo en nuestras comunidades parroquiales urge que esa presencia del Señor se haga sentir, que la voz de Dios suene, que el mensaje del Señor se haga escuchar y que ese mensaje de Dios entre a nuestros corazones y sea quien nos reconforte, nos llene de Dios, nos instruya, nos bendiga, nos asista en cada momento de nuestro peregrinar de la fe. Misioneros que en nombre de Jesucristo y también por el llamado mismo de la iglesia estamos entonces invitados a llevarle a los demás la experiencia de Dios que cada uno de nosotros está viviendo porque el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de nosotros y por eso podemos dar ese testimonio del Señor. Los esposos necesitamos que hablen de Dios en sus hogares, necesitamos que hablen de Dios a sus hijos, que no solamente se esmeren en enseñarles un arte o adquirir un título o hacer todo lo posible por una vida cómoda y estable sin Dios, sino que a la par justamente con los esfuerzos, la entrega generosa de cada día, también se enriquezca su hogar por el testimonio de Dios porque los esposos hablan de Dios, hablan de Dios en nuestros hogares, hablan de Dios a sus hijos, hablan de Dios a sus nietos, ahí ese ambiente de familia se respira, se siente la presencia de nuestro Dios. Solo así, de esa manera, seremos capaces entonces de hacer que la civilización del amor sea una realidad porque ese es el querer del Señor. El reinado de nuestro Dios coja su firmeza entre nosotros y podamos vivir y comportarnos como ciudadanos del reino. Solo así, de esa manera, nosotros entonces podremos ser un signo creíble y visible de un Dios que actúa y que ha estado comprometido ahora más que nunca con todos y cada uno de nosotros sus hijos. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que nos quite el miedo, que aleje de nosotros el pánico, que nos quite el terror, que nos quite ese susto que a veces nos da vivir en la presencia del Señor y más aún de hablar de Dios cuando tanto lo necesitamos ahora más que nunca. que el Espíritu Santo guíe y acompañe una vez más la vida de todos y cada uno de nosotros como Él asiste y acompaña la vida de la Iglesia nuestra. Que la buena nueva del Evangelio, que la alegría del Evangelio resuene en nuestros corazones y que sea este encuentro con el Señor que nos llene entonces de las gracias necesarias para seguirlo anunciando ahora más que nunca con entusiasmo y valentía. Bendito sea el nombre del Señor porque Él no se ha olvidado de nosotros, pero nosotros jamás nos olvidaremos tampoco de Él. En tus manos, Señor, colocamos nuestras intenciones, ponemos nuestras necesidades. En tus manos colocamos, Señor, la vida de cada uno de nosotros y de nuestros televidentes. En tus manos colocamos las intenciones más apremiantes para que tú, Señor, seas quien nos colme de gracias y bendiciones ahora y siempre, así sea. Vamos a renovar nuestra fe, vamos a renovar nuestro bautismo y digamos juntos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, su guía a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Presentémosle al Señor nuestras peticiones y a cada una de nuestras súplicas nos unimos diciendo, Oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosas, para que fieles a la misión de Jesús sigan dando testimonio de perdón, reconciliación y paz en el mundo. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los gobernantes de las naciones, especialmente por los de nuestro país, Colombia, para que iluminados por el Espíritu Santo, trabajen por el bien común, la unidad, la reconciliación y la paz. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todos los bautizados, para que atendiendo el llamado de Jesús, salgan a la misión, dispuestos a ser testigos del amor de Dios, en medio de las realidades presentes en el mundo. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los jóvenes que sienten inquietud vocacional, para que sin temor abran su corazón al Señor y decidan seguirlo, consagrándose en total donación al servicio del Evangelio. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los misioneros adjentes presentes en los cinco continentes, ellos se dedican a la evangelización de los que no conocen a Cristo, para que fortalecidos por la Eucaristía, puedan superar las adversidades que se les presentan en sus lugares de misión. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todos los aquí presentes en esta celebración eucarística, para que movidos por la acción del Espíritu Santo, salgamos llenos de fe a dar testimonio vivo de Jesús a los demás. Oh Señor, escucha y ten piedad. Estas peticiones, Padre Santo, unidas a las necesidades particulares, poniendo también en tus manos las intenciones de nuestros hogares, de nuestras familias, de todos estos hermanos que ahora, también por la participación de la televisión, hacen también su ofrecimiento de su petición al Señor, para que sea Él quien nos conceda lo que nosotros ponemos humildemente en sus manos y Él nos ayude a perseverar cada día más en la fe. Te lo pedimos por Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar. Este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mancán. Gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos a Dios. Este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mancán. Lo que se frecó del dolor lo que pedí en oración hoy son frutos son ofrendas que presentamos que presentamos a Dios. Que ese pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mancán. oremos hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Mira Señor el rostro de tu Cristo que se entregó a sí mismo por la salvación de todos. Haz que tu nombre sea glorificado entre las naciones y que se ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor bendito 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 el que viene en nombre del Señor con todos sus santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos sus santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Toma y bebe de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. La Eucaristía es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor Manuel, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteros a contemplar la luz de tu rostro. Concédeles Señor el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Ten misericordia de todos nosotros Señor. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Teresa de Calcuta y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza con fe nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra ahora concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu daos fraternalmente la paz la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros que con nosotros siempre siempre esté la paz pedimos paz para el mundo cantamos paz para el mundo que nuestra vida sea gloriosa yo te saludo la paz la paz sea contigo la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros que con nosotros siempre siempre esté la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme ir a todo el mundo y prédica del Evangelio dice el Señor el Señor Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea, tú llámame a servir Llevamos donde los hombres necesiten tus palabras Necesite mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Historia entre mis labios y fuerza en la oración Llevame donde los hombres necesiten tus palabras Necesite mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así en marcha iré cantando Señor, por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Que tenga sed de Dios Llevame donde los hombres necesiten tus palabras Necesite mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Llevame donde los hombres necesiten tus palabras Necesite mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Oremos Fortalecido Señor Fortalecido Señor Por el banquete de nuestra redención Te pedimos que por este auxilio de salvación eterna Crezca sin cesar en el mundo la fe verdadera Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo mal y peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén San José Ruega por nosotros Santa Teresa de Calcuta Ruega por nosotros Concédele Señor el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua Las almas de nuestros hermanos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios descansen en paz Así sea El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los proteja Y les acompañen siempre Amén Feliz regreso a casa Feliz Resto de jornada para ustedes Pueden ir en paz Demos gracias A Dios María María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora Eres la gracia viva Dios contigo Eres la elegida Y tu Hijo Jesucristo Entre tu vientre Te consagró Madre universal María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora Nuestra Señora La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presentó la Santa Misa